Vamos a invitar a todo el público que se encuentra en la parte posterior de allá afuera Quiero invitarlos a que nos acompañen hoy en este bonito evento Más al ratito viene la quema de los toritos Más al ratito viene por ahí lo que es el agachaco de la quema de los huevos Miro técnico de los huevos, los toritos y toda la cosa Vamos a ganar pareja para saludar a mi aijado, el chico sonido, el señor esposa Vamos a ganar parejita de ellos, señores, señores Y tengo que se llame sin duda la cumbia sobre el mar Un diametro abrazo Vamos a ganar parejita de ellos, señores, señores Vienen, vetar, vetar, vetar Oんで suma Simplemente El NFL ¡Vamos a ganar salidas, señoras y señores! ¡Iniciamos, señoras y señores! ¡Adiós! ¡El emperador de los ángeles en México! ¡Iniciamos, señoras y señores! ¡Que segan, que segan, que segan, que segan, que segan! ¡Adiós! 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 ¡Andale! ¡Damos inicio! ¡Oye, San Pardo Sánchez! ¡Que segan, que segan, que segan los chimalinos! ¡Ese vitor! ¡Adiós! ¡Ahora! ¡El emperador de los ángeles en México! ¡Adiós! 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 ¡Vamos inicio, señores! Venga ese sabor Venga ese sabor Damos inicio señores Hoy es el baile de fiesta anual En todo el acorde de Jesús Un temido sabroso Un temido sabroso Y sal Ahí tenemos las micheladas Con mi compadre Héctor La señora esposa La señora Luces Vamos dice Vamos inicio señores Oye El emperador de los sonidos en México Montezuma Vámonos Para mi compadre César Todos son unidos sonidos Que bonito suena el alma Damos inicio señores Para mi carrerito y marzo Vaya hasta que te dejaron salir cabrón Tomás cada año Dale gracias a Chichito Como dice La cuna sobre el sol Dice Que bonito arco Que bonito arco Vámonos de la cabina Sonidos carnes La voz de Pepe Luches La chiva mayor Todas las organizaciones fervent Mi compañero del señor Jorge Frasco El oso que no se va Y por supuesto la presencia del servidor El chico de Come Toca Bombe Zumba La presencia de Super Charly Y se Ya se va Buenas Buenas Pues Buenas Come